Si no me entienden, no me comprenden tal como yo soy ¿Por qué voy a creer en el amor? Si me presionan y me abandonan cuando mejor estoy Lo sabemos muy bien Es un mundo difícil y una vida intensa Felicidad, momentos y futuro incertos El fuego y el agua con cierta calma sonata del vento Es nuestra pequeña vida Es nuestra grande cual ¿Por qué voy a creer en el amor? Si no me entienden, no me comprenden tal como yo soy ¿Por qué voy a creer en el amor?